Una mujer de piel morena, yo quiero tenerse, si tú quieres pues yo quiero ¿Qué pasa chavales? ¡Feliz Navidad! Soy Kiss The Show y quería informarte que este viernes 26 nos vemos en el pub El Encuentro, en Alhama de Granada, obviamente en Granada Fiesto de mi hermano Kenny, es un placer estar en sus fiestas Sé que lo está reventando allí en la zona de Alhama, con todos los artistas y amigos que han estado llevando Esta vez me toca a mí, ¿no? Así que, lo dicho, nos vemos el viernes 26 en el pub El Encuentro, ¿vale? En Alhama de Granada, en la fiesta de Kenny, el amigo Kenny, ¿vale? El hermano Kenny Deciros que habrá invitados especiales, habrá regalos, habrá sorpresas Y que, sobre todo, muy buena compañía, te estiramos allí En Pub El Encuentro, viernes 26, Alhama de Granada, Kenny Vestriens ¡Woohoo! Nos vemos, familia ¡Chao! En Más ¡Suscríbete al canal!